Ya, ya, tienen dos y esto Kenneth, baby, hermano Chicándome el sudor de mis huevos en tu cara Solo escucha y calla, zorra, os pongo a cuatro patas Represento esto, sí Soy un adicto del verso desde que nací Hablan mal de mí, sin conocerme, los veo Y respondo a los Bad Spencer Se acaba el suspense Antes de soltarlo, chico, mejor será que lo pienses Quieren cogerme, buscan reducirme Pero no tienen lo que hace falta para seguirme Luego vienen al 50 a disculparse Compadre, me dan la risa, solo son un lastre Se me quieren subir a las barbas Ya tengo demasiadas cargas, así que larga Sigo envuelto en mil mierdas intacto No me afecta tu visión equivocada de los hechos Que venga, va, déjalo, me digo No sigas con eso, corta y cambia, pero no puedo Sigo inmerso, envuelto en esto Y no sé qué coño hacer al respecto para olvidarlo Te quieren echar la culpa de sus problemas De sus carencias, le cierro la boca a esas perras Tengo preocupaciones diferentes que las vuestras Estoy a otro rollo por encima de esas mierdas Noches enteras de 2K, fumando acá Con Eze y Dani, escuchando Feel Black Creando un buen clima No hay pasta pa' más, pero eso no nos desanima Sigo soltándolo, sigo haciéndolo, sigo poniéndolo alto Sigo en la lucha desde que era chico Sin cerrar el pico, escupiéndole al micro Mezclándome con el ritmo así Sacando fuera lo que habita dentro de mí No tengo que demostrarle nada a nadie Sigo mi camino, tengo mis propios planes Tú vive tu vida y déjame a mí la mía Ya me encargaré yo de resolver Heridas y venidas, no pierdo mi tiempo En eso paso por encima de ellos Simples destellos, nada serio Cualdos de fe, años, luz de mi gremio Estáis acabados como Isabel Gemio Sigo soltándolo, sigo haciéndolo Sigo poniéndolo alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Sigo soltándolo, sigo haciéndolo Sigo poniéndolo alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? No